espero que estén súper bien si es la primera vez que estás en uno de mis vídeos mi nombre es sandy y te doy la bienvenida desde la isla del encanto puerto rico a cualquier parte del mundo que le estés echando 2 aquí le traigo un videito que siempre me están preguntando en las redes sociales me preguntan muchísimo como bien dice el título este es sobre los canales que más me gusta que más veo aunque yo veo muchísimo 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 chicas aquí vela sigo más aparte cada día uno sabe youtube siempre te sigues recomendando más canales y de verdad que aquí hay muchísimo talento en esta plataforma tú encuentras tantas y tantas cosas que de verdad que yo estoy súper feliz porque hay muchísimos canales pero de los más que yo sigo o los más que me gusta su contenido que de verdad no me aburre que me mantienen ahí como que bien viendo todo su técnica su talento la manera en que se expresan que se ven para mí y bien importante que una youtuber siempre 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 se vea como transparente que que esté como como sería la palabra esté como que brindándole a su vela a su público que es ella misma que no está fingiendo ser otra persona que no se ven los vídeos tan tan y tan editado tan producido que se ven como que relajado como algo así como esta cosa adivina que soy yo pero si tú quieres ver cuáles son mis youtubers favoritos te invito a que te sientas que vayas por tu café tu chocolate tu agua lo que tú quieras y miren te relaje te pongas bien cómoda y vamos a echarle ahora voy a comenzar por casita aquí hay muchísimo talento muchísimas niñas y yo creo que si nosotras las boricuas nos apoyamos más yo creo que esta plataforma puede crecer de una manera bien bien positiva bien bonita y a veces yo veo que hay mucha competencia y mucha como mala vibra y eso pues como que tampoco era pero bueno de los canales que yo sigo de aquí de niñas de aquí de mi isla bella y hermosa que tiene tantísimo talento muchísimas niñas que de verdad que papá dios las cuide a cada una de las que suben contenido a esta plataforma porque realmente cada una tiene su técnica tiene su esencia y de verdad que me gusta muchísimo y vamos a comenzar con esos canales de aquí de puerto rico claro está le voy a dejar los links de esos canales en la caja de descripción para que la visita por si no conocen para que vayan allí la visita envía su contenido claro la pueden decir que van de parte de esta cosa divina que soy yo este pues vamos a comenzar y bueno vamos a empezar con la mamacita que me encanta ella es una chica que es desde siempre ella siempre ha sido ella a pesar de la cantidad de suscriptores que tiene siempre ha sido ella nunca ha perdido su esencia es bien transparente me encanta lo que ella transmite esa era la palabra que les quería decir ahorita lo que ella transmite es increíble y tú sabes quién eres mami es la glenda 33 ok si glenda 33 así la vas a encontrar por aquí le voy a dejar una fotito el link de su youtube de su canal de youtube para que la vean y me encanta muchísimo ella de verdad que con los años que lleva aquí este siempre ha sido ella nunca se la ha subido como que así como que tú sabes que eres famosa mami así que siempre ha sido ella otra de las chicas que sigo muchísimo que volvió a subir contenido y estoy súper contenta porque siempre estaba bien activa en instagram pero ahora está otra vez nuevamente o sea cargó sus pilas y está nuevamente aquí en esta plataforma es dale make up 27 actualmente ella no vive en puerto rico pero es una chica puertorriqueña si no bien me equivoco ella es del área oeste de la isla así que me encanta muchísimo también es una muchacha súper súper humilde súper sencilla una súper mamá motivadora mucho de su contenido es con productos súper económicos que también eso es bien importante hacerle llegar a nuestro público porque no todas tienen velar el presupuesto de irse a gastar o a invertir más bien en cosméticos de alta gama y pues a veces queremos y no aún a un publicito verdad que queda lo mejor pues son niñitas dependen de lo que mamita o papito le dan que no están trabajando actualmente o con la crisis mundial pues a veces no todos tenemos verdad el presupuesto de irnos a gastar maquillaje y ella es una de estas chicas que siempre 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 la van a ver la misma chula que ustedes van a ver aquí en youtube es la misma chula que está en sus redes sociales y me encanta un montón otra de mis youtubers favoritas de aquí de mi hermosa isla del encanto es josimar y mua josimar y también si no me equivoco y de acá del área oeste la tuve la oportunidad de conocer personalmente en varias actividades de youtube o sea de que yo organicé varias actividades para conocernos influencers de este lado eso hace una pila de años este y ella también esta nena tiene un talento súper espectacular de verdad que ella se maquilla súper brutal y también es otra niña que usa muchísimos productos de farmacia y hace unos maquillajes espectaculares otra chica que sigo que también es de aquí del área norte de la isla que me encanta ella es fefa 1615 fefa también es una señora que mi respeto es súper humilde súper linda súper transparente de verdad que me encanta muchísimo su contenido así que me encanta sobre todo sus vídeos de compra a mí me encanta porque son buenas bonito y barato como ya bien dice y otra chica que si hoy tuve la oportunidad de que fuera mi compañera de trabajo me encanta su contenido y ahora está subiendo blogs y me gusta muchísimo el diamante rosado de verdad que me encanta mi link es súper linda súper tierna ella es como de esa manera que tú como que eres muy chula de verdad que sí y es la misma que ustedes también ven aquí en su canal de youtube también es la misma la vida personal porque como les dije tuve la oportunidad de que fuera como bien dice trabajarnos en el mismo lugar o sea para la misma administración por decirlo así pero súper linda otra niña que sigo desde yo creo que fueron de las primeras youtubers que yo seguía de hace mucho tiempo es nada más y nada menos que dalis ramo creo que si no me digo que ya coco miel algo así se llamaba antes su canal pero me encanta muchísimo también es otra nena que no que no ha perdido su esencia su su encanto su humildad de verdad que es súper linda y de verdad que les recomiendo el canal de que también sigo de hace muchísimo tiempo yo creo que fue de las primeras boricua que comencé a ver en mis comienzos aquí en youtube es janet love ahora ya en el love yo si no si no bien me equivoco ya antes vivía fuera de puerto rico y ahora está red y o sea regresó a vivir a esta hermosa isla la calidad intensa este y me encanta muchísimo y ella ahora está subiendo blogs y está compartiendo cositas de subir día a día de verdad que me encanta su contenido también es una muchacha que súper humilde súper simpática me encanta su esencia y bueno otra chica que sigo que quien no ha escuchado o porque si tú no lo has visto mami está fuera de liga este esta frase que dice trepa las patas por favor las dos a esa mismita la amiguita rami o sea pues tuve la oportunidad de conocer o sea de conocerla no de ver sus vídeos verdad y me encanta muchísimo es otra muchacha que que transmite transparencia humildad sencille que ella es súper linda súper ahora está recién acaba de ser mamita felicidades dios te bendiga tu bebé está preciosa que es esposa de josué comedy y de verdad que están súper que los dos me encanta los dos suben contenido a esta plataforma y se ven que son los mismos siempre en sus redes sociales como aquí en el canal y bueno me vaya siguiendo algunas chicas yo sigo muchas muchas chicas que no son puertorriqueña que son de otros de otros países y me encanta mucho su esencia su humildad y todo eso y bueno una de las chicas que sigo hace muchísimo año y me encanta yo siento que digan lo que digan y aquí han hecho muchísimo 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 el lío con ella la quieren como que meter en mucho yo no sé quién es ella en su vida personal pero me encanta lo que ella me transmite o lo que transmite en su en sus vídeos tanto en su canal de blogs como aquí en el canal de maquillaje y es nada más y nada menos que mikey makeup by marie roe yo sé que muchas niñas la conocen si no bien me equivoco ya es mexicana pero súper linda súper se ve que es una mamá súper ahí siempre pendiente a sus niños a su esposo a su casa de verdad que a mí me encanta ella y me encanta cuando dice hoy hoy toca hacer limpieza profunda así que freak de la limpieza otra chica que sigo que es peruana y vive en japón es kawaii doll que yo la seguí hace muchísimo paola me encanta esa niña tiene un talento que oh my god aquí no hay nadie nadie que yo conozca que pueda igualarla porque realmente el talento y es que de verdad que eso otra cosa así que me encanta yo sé que muchos de ustedes conocen estas que estoy mencionando y la otra que también es cuñada de paola jamilet doll me encanta muchísimo es otra muchacha que también sigo en su canal de blogs y me gusta mucho su esencia su humildad es que son súper lindas de verdad que sí y pues yo para mí eso es bien importante y bueno otra chica que sigo mucho y me gusta también que es mexicana es jackie hernández me gusta ella me gusta su forma de ser también así con su canal de blogs no sé me encanta muchísimo ella la otra que sigo y me encanta mucho porque hace poco hizo un en vivo aquí ella me saludó y yo como que es mentira tú me estás saludando una youtuber famosa y mencionó me hagas reír pero para mí es un honor porque canales tan chiquitos como uno que personas o celebridades de esa magnitud esté viendo tu vídeo tu contenido que tú sabes que los de ellos están mucho mejor mejor producido con un equipo súper brutal y que vean esto que uno lo hace con tanta humildad pero con mucho cariño para mí significa mucho y es jessica bloom espero haberlo dicho bien que también es la comadre de mario y de verdad que me encanta muchísimo ella su contenido su humildad su sencillez ella sube muchos vídeos de maquillaje y también blogs y me encanta muchísimo ella ella se es como bien bien natural bien ella otra que sigo mucho y me gusta así ahora hace mucho tiempo es la chula yo sé que muchos de ustedes siguen a la chula la chula es una chica mexicana de verdad que me encanta su contenido ella es empresaria también y de verdad que me gusta mucho y pues otra que sigo mucho y creo que venezolana es rosy bella yo sé que también muchas niñas la siguen ella también ha lanzado una colaboración con una marca de maquillaje y de verdad que me gusta muchísimo porque ya sí siempre explica sus maquillajes desde la preparación de sus rostros hasta quedar súper espectacular súper diva y por último pero no menos importante esta es una dominicana que me encanta me encanta su contenido de verdad que es una chica que me gusta y se ve como que de carácter fuerte pero honestamente cuando ya hace su blog es como que hay que y de verdad que ya como que se está comenzando a desenvolver un poquito más o sea a redajarse un poquito más esa es la palabra en el en su canal y es abril 2 makeup no sé si lo dije bien pero como quiera ustedes saben que les voy a dejar los nombres y los links de los canales de esta gente para que ustedes vayan y lo vean por el momento yo tengo y como les digo sigo muchísimas 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 personas pero estos son algunos de los que más frecuente veo de las que estoy ahí fiel 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 que no dejo de ver sus vídeos y de verdad que pues que me encanta muchísimo y no importa que yo haya visto el vídeo de hace dos meses por volver y lo veo porque es que lo que transmiten es tan cute que de verdad no te cansas de verlo es algo así como el chavo del 8 que no importa la cantidad de años que grabaron ese programa pero te encanta y lo vas a ver mil veces y mil veces te vas a reír pues algo así algo así para que me entiendan hasta aquí el videíto estos son mis youtubers favoritos tanto de aquí de casita puerto rico como algunos internacionales pronto haré como con una versión 2 de youtube o sea de canales de blogs que me gusta mucho que estoy fiel 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 a no perderme ninguno de sus blogs porque de verdad que me encanta como son ellos en su vida como que fuera de la formalidad de youtube así que pues nada espero que les haya gustado el vídeo si no es así pues como siempre te invito a que te suscribas al canal que actives esa la campanita si la campanita y también que me des muchas 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 manitos arriba y no sé cuéntame en la caja de comentarios cuáles son tus canales favoritos a lo mejor son estos a lo mejor no y pues yo no los conozco y así pues voy los veo y me gusta y compartimos y tenemos muchas cosas en común nada mi bella que papá dios me las cuide y será hasta el próximo vídeo ¡Bye!